¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Elemental Guardians. Bien, y el día de hoy lo que quiero traer es subir un nuevo personaje a nivel 5 y creo que podemos. Bueno, esto ya está hecho, viene una nueva de todas las morras abiertas, y antes de eso me he comprado, a ver, vale, ya he contribuido, así que me he comprado con unas gemas que tenía, pues nada más y nada menos que 9 de estas para abrirlas, vamos a abrirlas en vivo, vamos a ver qué tal se nos da, a ver si viene alguno de... hombre, yo quisiera alguno de 4 estrellas, pero seguramente vendrá uno de 3 estrellas o ninguno. Este de 2, a por ciento me llegó un nuevo personaje que luego lo voy a mostrar, creo que uno o dos, ahora lo voy a mostrar, no recuerdo. Este no, ya vemos que tienen que ser unos rayitos a los lados, este lo odio, no puedo ver, no he jugado con él pero no lo puedo ver, de repente es muy bueno, pues no lo puedo ver. Vale, la tercera que abro y es normal, este ya lo tengo, la cuarta que abro, y aparte 2 estrellas, este 2 estrellas también, hace ver que no hay rayitos. Ese ya lo tengo evolucionado incluso, vamos a subir ahora 4. Eh, nada. Vale, me quedan 4. Nada. Oye, no puede ser que denuele nada. Este es un robo, eh. Este sí, mira rayitos, o sea, ¿qué me da? Bueno. ¿Quieres que te diga? Este lo tengo en fuego y en agua. O en aire y agua, no recuerdo. No me digas que es el único que me vas a dar. No me digas que es el único que me vas a dar. Me queda uno, la bruja esa de la bola, y a dar. ¡Sólo uno! ¡Ay, Dios mío! Yo sigo pensando que eso es como un robo. Eso es como un robo. Bueno, me han dado uno más aquí. Vamos a ver. Yo creo que no me va a dar nada de 3, ni de 4. Es difícil que te den uno de 4, ¿no? A ver. Nada de 2. Bueno, pues vamos a ver lo que me han dado antes. Vamos a ver que me han dado antes. Y pues tengo que subir alguno a 5, ¿vale? Este está subiendo a 35 poco a poco. No sé cuál voy a subir a 5 y ahora lo vamos a ver. Pero me han dado de 3 estrellas. ¡Este bicharraco! ¡Ey! Mira, 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 mira. A ver cómo es cuando es grande. ¡Boom! ¡Bicharraco! Pues esto hay que subirlo. Un tanquecillo. Aparte que tiene esta, que es ataca a un enemigo y le roba al 100% de su barra de turno. ¡Qué bueno! Y esta es 65 probabilidades de provocar a un atacante. Al atacar ignora la defensa del enemigo. ¡Qué bueno! Y creo que hay otro. Este veis que lo tengo evolucionado. Está a punto de subir. Pero será luego. Este también tiene que subir. Tengo mucho por subir. Vale. Este es el que me ha atacado ahora. Bueno, queda aquí. ¿Qué es? Ataca a todos los enemigos aumentando el ataque en función de su defensa y concede un 50% de probabilidad de bloquear los ataques de enemigos durante dos turnos. Aumenta su defensa, su probabilidad crítica y recibe ventaja contra todos los enemigos al atacar durante dos turnos a cambio de un 20% de su PS. Después recupera, después recupera el turno. Un poco raro. Pero luego me han dado. ¿Solo ese que me han dado? Este viejo. ¿Solo ese? Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser. Este lo tengo de aire. Bueno, no me lo carga. Lo tengo de aire. De aire. Y quizás de fuego. De fuego, sí. Ah, y de agua. Vale. Vale, vale, vale. Pues hemos dicho que vamos a intentar subir alguno a 4. Para subir alguno de 4, fijaos que tengo 1, 2 y 3 de 4 con nivel 1. Para hacer comidos. Me falta uno más. Y para llegar a uno más, estos deberían de subir a 4, pero no quiero comerme a ninguno de estos, porque son mis preferidos. Este ya lo estoy evolucionando. Y le falta uno más. Uy, uno más de esto y sube. Y va a ser así. Precioso, ¿eh? Pese bastante bajo, pero tiene buenas, buenas, buenas habilidades. Y estoy por subir ahora. Para comérmelo, para comérmelo. Convertir de 3 a 4, de 3 a 4 exacto, este. Por ejemplo. Vamos a mejorarla. Ahora me la como. Ya después veremos... Ay, cómo es. Lanza unos vampiritos, ¿no? Unos pájaros. No, no. Pero eso después. Ahora hay que comerla. Vamos a ver. 2 para subir a 24. Y para subir a 25, 1, no. Aquí, 3 de este. Vale. Pues este no lo comemos. Pero lo convertimos primero a 4. Como ves, es un lío. Porque tienes que comer 3 de nivel 3. Tengo 1. Tengo 2. Ah, y tengo 3. Este mismo, mira. Ese mismo me lo voy a comer. Porque este es difícil que me lo den, ¿eh? Me da dolor. Ya me lo darán, ¿verdad? Qué rabia. O subo a este. O subo a este. O subo a este. O me como a este. O me como a este. O me como a este. El tercer a 2. Vale. Y este es 4. Por lo tanto, ves que es complicado. Pero tienes que subir. Yo subo los de 2 a nivel 3. Y los de 3 a nivel 4. De nivel 2, para subir a nivel 3 necesitas 2. Para tener 1 de nivel 3. Cuando eres nivel 3 necesitas 3 de nivel 3. Por lo tanto, esos 2 se multiplican por 3. Serían 6. De nivel 2. Más 3 que necesitas son 9. Vale. Pero eso es para tener 1 de nivel 4. Y luego para tener 4 de nivel 4 necesitas 4. Por supuesto. 4 por 9 son 36 de 2. Es un curro. Es un trabajazo, ¿eh? Bueno. Hoy vamos a subir, señores. Vamos a lo que vamos. ¿Cuál subimos a nivel 5? Tenemos nominado a este. El Samurai Ardiente. Tenemos nominado al Pajarraco, que es bastante bueno. Está súper evolucionado. Tenemos nominado al Chacal Helado. Tenemos nominado al Despedazador. Tenemos nominado al Caballero de Hielo. Nominado al Caballero de Plata, que también lo he evolucionado. Nominado a una Musa Aperonadora. Tengo por ahí otra gila que me ha salido, por cierto. Nominado al Hipopótamo Tawaret. Nominado. Nominado. Este no. Otro de 4. Esta. Eh, la Sucubo. La Lilim Ardientes. Una pasada. Este también es bueno. Entre las estadísticas. Y no sé cuál subir. Pues yo creo. Lo más lógico es subir a la Sucubo, ¿verdad? O este. Que este también se protege. Yo voy a subir a Sucubo. A nivel 5. Total tengo que tener 4 a nivel 5, más o menos, ¿no? Ok. Y lo que pasa es que el otro también es de Fuego. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos a subir a esta. Vamos, hermano de valor. Venga. Entonces, para subirlo necesitas 4 estrellas con el nivel que sea. Pero no vas a malgastar uno de nivel 30. Vale. ¡Bien! Y aparte, vamos a mejorarle alguna habilidad. ¿Qué te parece? Necesita 4 más un libro. Esto es 4. Y le mejoramos la habilidad 5%. ¡Ja! Vale, vale, vale. Bueno. Me la he jugado. Vamos a ver qué nos dan aquí. Pero bueno, hay que armarse de valor e irlo subiendo. Bueno, me falta uno. Me falta uno para que me den ese 1.300 sellos. Tengo que gastar. Me faltan 200 sellos. Aquí tengo 860. Estamos ahorrando sellos. Bueno, así es, señores. Para subir a nivel 5. Y a partir de ahora, pues toca subirlos. Tengo este completo a nivel 3. Y este falta... Creo que falta todo. Vamos a ver cómo podemos hacer para subir este todo. Vamos con el equipo fuerte. Es 5 con nivel 1. 32. Faltan estos 2. Uy, qué bueno, eh. Qué bueno. 2 de nivel 5 ya. Perdón, que tengo sed. Está haciendo calor. 2 de 5 estrellas, perdón. No sé si este la pasaré. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la animación 3. Para que no se haga fastidioso. Y vamos a pelear contra este. Lo bueno de Tsukubu es que... Mirad lo que le ha bajado a la vida. Es que ella cuando mata... Vuelve a... A jugar. Yo creo que esta no la vamos a poder pasar, eh. Estoy viendo que está muy difícil. Uh. Venga, este primero. Que lo matamos. Ahora este. Casi. Vamos a ver este que es verde. Bien. Y este. Nada. Bien. Pero me ha costado, ah. Ahora este tendrá que curarse. O a sí mismo. Como está difícil. Y yo. Ah, primero un cariño a todos. Bien. Este. Bien. Ahora este que tiene menos vida. Los primeros que tienen menos vida. Porque así nos medio garantizamos. Vamos a curarlo. Vamos a curarme a mi misma. Bueno, a ella misma. Para que no se haga... Para que no se desaparezca. Me interesa tener el... El healer. Venga. Es que tenga menos vida siempre. Para que te garantice volver a jugar. 300% de probabilidades. Bien. Nada. No lo tiro. Vale. Vale. Pasamos la ronda 3. Está difícil. Ah, me costaba llegar con los 4. Vamos a darle a este. Del centro primero. Mira. Le he bajado bastante. Pero un peligro. ¿Lo tiramos ya? Sí. Este que... Contra todos. A ti primero. Y al otro primero. Es igual. Adiós. Y... Adiós. Sí. Pude. Y se mantuvieron los 4. Ja. Bueno. Este es el de 3. Estrella. Que está bastante difícil. Bastante difícil. Bueno. Ha subido ya a nivel 2. Rapidito. Y por cierto. Mmm. Estos los vendo. Los azules los estoy vendiendo. Por cierto. Déjame ver. Porque me han dado uno importantísimo. De un escudo. Y... Creo que me hace falta alguna criatura. No sé si... En este. Por cierto. A ver. Si tiene alguno de... De oro. Uy. Me dieron una lila. Pero no sé si dárselo a este. Porque hay otro que le falta. A este. Mira. A este le falta. Vamos a dar lila a este. Que es 4. Y casi no lo estoy jugando. Mmm. Pero gastarme el dinero. ¿Cuánto le cobra por quitármelo? Veinticinco mil. Venga. Vamos a quitarlo. Vamos a ponérselo a este. Jaja. Vamos a subirlo. El primero lila que tengo en esto. Púrpura. Como lo quiera llamar. Dos. Nivel cuatro. O nivel cinco. Pues está caro. Nivel seis. Y nivel. Último nivel. ¡Ay! Sí. Por ahora. 24% de crítico. Es una burrata. Y a este sí que le ponemos este. Perfecto. Es que no tengo más de oro. De este de oro no tengo. ¿No? Como veis estoy tirando todo lo que es azul. No me interesan los azules. Este de aquí le hace falta uno de escudo. Vamos a poner este mientras tanto. Mientras tanto. No te emociones. Voy a subírtelo. Para que no sufras. Uno. Está nivel tres. Nivel cuatro. Normalmente los primeros cinco niveles. Son bastante sencillitos. No. Me he engañado. Bastante sencillo de que no falle. De que vaya todo bien. Y luego falla. Adelante. Poco a poco va subiendo exponencialmente la posibilidad de que pierdas. Y ya. Bueno. He ido ahorrando. Eh. Energía. Mira. He ido ahorrando. Eh. De estos sellos que ya los gasté. Y. Bueno. Y de esto también. Bien. Vamos a ver si tenemos aquí alguna posibilidad. Para llegar a cinco. Siempre busco uno fácil. Y por cierto. Me estoy dando cuenta que aquí no tengo el de cinco. El de cinco. Es la Sucubu. Venga. Ok. Este. Mira. El Sucubu. Y aquí vamos. También. Que todo. Que es experiencia. Sumar experiencia. Importa. Vale. Y aquí normalmente yo los juego en automático. Como son dos de nivel uno. Mira. Que los llegamos automáticamente. La Sucubu se carga al lugar. Así de fácil. Así de fácil. Perfecto. Un premio más. Ves. Y nos da más energía. A ver si hay alguien más que yo pueda. Beneficiarme. Beneficiarme. Pues no. Por ahora. Eh. Déjame ver otra vez. Porque la defensa. No sé cómo la tengo. Ah. Vale. Vale. La tengo bien la defensa. Pues así es el juego. Vamos a echar una nomás de estas. Para gastar un poco de esto. Me gustaría buscar. Algunos libros. Los libros. De verdad. Que es complicadísimo. Que te salgan. Libro. Y esto también. Me hacen falta. Sobre todo. El del escudo. Vamos a. Este. Está difícil este. Vamos a jugarlo aquí. A este nivel. Es que está muy difícil. Este. Como voy a jugarlo. Con este nivel 2. Espera. Vale. Ehm. Si. Vamos a jugarlo. Ehm. 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 Si. Yo creo que si. Bueno. La idea siempre es. Farmear. Farmear el libro. Farmear. Ehm. Los materiales. De agua. De. Aire. Y tal. Pero también subir tus personajes. Subir tu personaje. Para. Para llegar a. A subir uno de. A nivel 5. Lo necesitamos. De 4 a nivel 5. Por lo menos. Para ir peleando bien. Me gustaría subir bien. Sea este. O este. Es que el healer no se. Últimamente no estoy desfamego. Estoy solamente en ataque. Mira. Lo tengo en automático. Como estoy nuevamente en ataque. Yo nuevamente lo juego en automático casi todo. Hasta que veo que van mal. Y paro. Y no está todo cómoda. Pero como está. Este está sobrado. Este equipo está sobradísimo. Para este nivel. Pero me interesa buscar. Ehm. Libros. Ah. En este caso no. Perdón. En este caso es. De escudo. De oro. Si. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like. Comenta el comparto. Lo viste. Tengo otro nivel 5. Que sería la Sukubu. Que ya no se llama Sukubu. Ya no recuerdo como se llama. Aunque le he evolucionado. Pero bueno. Suscríbete si no lo estás. Y. Un video inscrita del juego. Coméntalo abajo. Si lo tienes. Si lo tienes. Si juegas. Cualquier consejo. La verdad que hay gente que me ha aconsejado. Y. Me ha aconsejado bastante bien. Y yo todo lo tomo para bien. Así que. Si tienes algún consejo que dar. Pues darlo. Besito. Cuídate. Y nos vemos en el video. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.